Bien, y pasamos en este último tramo del programa a analizar lo que ha ocurrido en la semana bursátil, en los mercados financieros en términos generales. Para esto ya entramos en comunicación telefónica con Mar del Plata Bursátil. Allí nos recibe, como hacemos cada semana, la contadora Adriana Figliolo. ¿Cómo estás Adriana? Buenas tardes. Hola Marcelo, buenas tardes. Bueno, contanos un poco, yo decía en los bloques anteriores, este tema de que el dato relevante probablemente de la semana financiera para la gente en general ha sido, bueno, este salto que pegó el dólar, aunque después se terminó moderando en este cierre de semana, por lo menos en esta jornada de viernes que estamos transitando. ¿Cómo se vivió esto en la bolsa? ¿Qué efecto tuvo la cotización de las acciones, de los bonos? ¿Qué destacarías desde allí? Bueno, la semana fue bastante movida por el tema de las acciones, sobre todo de energía, que empezamos la semana con el arrastre ya de la semana pasada con las acciones que tenían relación con el sector del gas. Y esta semana, a partir de hace dos días, comenzaron el tema del aumento de las tarifas en cuanto al sector eléctrico y a las generadoras de electricidad. Y eso, bueno, trajo aparejado una suba muy alta de las acciones, ¿no?, de todo el sector este de servicios. Porque principalmente las acciones estaban muy, muy baratas porque cada vez que presentaban sus balances, los balances siempre arrojaban pérdidas. Entonces nadie tenía interés en estas acciones. Pero han tenido subas muy, muy importantes del 10, 15% en la semana. Hoy están corrigiendo un poco, pero muy poco, porque, bueno, abrieron muy caliente el mercado, tiró para arriba y, bueno, ahora corrigió un poco, pero bueno, pensamos que el desarrollo que va a tener en la medida que las empresas estas pasen a tener un balance positivo, el valor que tienen en bolsa es el valor de hace cuatro años. O sea que nosotros pensamos que tienen muchísimo para subir. Seguro. Ahora, Adriana, el Merval ya está orillando los 7.500 puntos, ¿no?, un número que era impensado un tiempo atrás. Aquí, además de lo que ha sido el fenómeno de las energéticas en esta semana puntualmente, hay un acompañamiento en general del mercado, ¿no es cierto? ¿Qué otros papeles viste que se hayan destacado en estos días? Y se mantiene YPF, si bien no fue la que más subió, YPF se mantiene firme, siempre con el mayor volumen operado, es el papel que más opera. Y esta semana lo que se pudo ver también con la suba, principalmente, es el tema del volumen que metió la suba, que eso consolida dentro de todos los precios, ¿no es cierto? Sí, sí. Y se fueron despertando todas, una semana fueron los bancos, ahora fueron las eléctricas, o la del gas, y bueno, se van despertando por sectores, ¿no? Pero los bancos siguen firmes, pienso que la bolsa está acompañando también un poco la suba del dólar, que se fue convalidando también en el precio de las acciones y del contado con liqui, que es el famoso dólar implícito que tienen las acciones cuando cotizan acá y en la bolsa de Estados Unidos. Ahora, ¿está pesando en el mercado la expectativa que genera el viaje de Axel Kicillof la semana que viene a Europa para tratar de cerrar el acuerdo con el Club de París? Porque ya está previsto que el 28 comiencen las negociaciones formales, pero ya el lunes el ministro, en principio, se iría a Europa. Sí, los bonos estuvieron muy firmes en la semana, todos los bonos dolarizados. O sea, se espera que si sale el acuerdo con el Club de París, este rendimiento que tienen los bonos de un 15% anual prácticamente en dólares, no lo van a repetir. Entonces, van a volver a dar estos rendimientos. Y tiene muchísima demanda el bono nuevo, que es el AI-24, que es un bono que recibió, fue emitido para pagarle a Repsol, y bueno, ya Repsol anunció que había terminado su venta y desde que salió al mercado se nota muchísima demanda, ya que es un bono que paga el 8,75 anual en dólares. Entonces, la renta es tan alta y la supera a la 17 o al R15 que pagan el 7. De cualquier manera, para el inversor minorista, bueno, conversamos con algunos de ellos en los últimos días, y en general todos están viendo mucho valor, por ejemplo, del BOEM 2015, ¿no? Porque para el minorista los plazos cortos aparecen como, en general, los más apropiados, y el 2015 realmente, pensando en que es un bono que vence a poco más de un año, parece tener un atractivo muy interesante, ¿no? Sí, porque vence en octubre del 2015 y tiene para pagar de acá a octubre del 2015 el 10,5 de renta. Y además tiene una relación que nosotros le llamamos la paridad que tiene con el dólar de un 95%, es decir que tiene la diferencia de paridad, que es ese 5% que estamos diciendo, más el 10,5 de acá a octubre del 2015. Por supuesto que un plazo corto y la gente lo ve como que lo... Porque siempre está la desconfianza si el gobierno los paga o no los paga. A pesar de que nosotros insistimos que los van a pagar, porque nos parece que entrar en un nuevo default no es ninguna de las actitudes que tomó este gobierno, y no pagarlos en dólares. Y si en pesos sería entrar en un nuevo default porque es cambiar las condiciones técnicas que tiene el título. Por eso pensamos, para nosotros es como que estamos convencidos que lo van a pagar. Pero bueno, la gente piensa, bueno, antes de irse lo van a pagar. Bueno, pero principalmente a medida que va avanzando el ciclo y se va acercando el plazo, este bono tiene muchísimo para subir. Seguro. Muy buena semana entonces, Adriana, para acciones y para bonos. Y un dato que me parece interesante volver a destacar, que ya lo conversamos la semana previa, es este tema de la tasa de interés en la negociación de cheques de pago diferido. Porque muchos miran, bueno, justamente las tasas a las que se está operando, por ejemplo, 16, 16,5% anual a 30, 60, 90 días de plazo. Y está bien, esto pierde atractivo para el inversor, pero para las empresas es un canal de financiamiento fantástico, ¿no? Sí, porque las empresas una vez que hacen el trámite de calificación ante una FGR que las autoriza, pueden descontar los cheques. Y poder descontar a un plazo de, se puede descontar a un plazo más largo, los cheques pueden ser, no son 30 días como están obligados prácticamente en los bancos, sino que estás hablando de un plazo de 3 meses, 4 meses, puedes descontar y asegurarte esa tasa. O sea, una vez pasado el proceso de calificación ante la FGR, es un mercado interesantísimo para las empresas. Lo que pasa es que no tiene tanta difusión y requiere de una contabilidad ordenada como para presentar ante una FGR, para que te puedan calificar y en base a eso, bueno, darte un cupo para negociar. Pero es muy interesante. Pienso que las empresas poco a poco se van a ir acercando. Nosotros en estos 2 meses se han acercado, hemos hecho calificar mínimamente a 3, 4 empresas y bueno, ya están negociando en el mercado. Y por lo menos la gente siempre está. Las empresas se sorprenden cuando pueden hacerlo. Porque aparte la negociación es inmediata, pueden llevarse los cheques y transferir, depositar, no tener impuesto al débito. Bueno, ventajas hay muchas. El tema es ponerse en campaña y hacerse el trabajo de la calificación, que es lo que quizás, a veces, un poco por la empresa, si no tiene una cierta antigüedad de 3 años, o bueno, por el trabajo que le significa a los contadores preparar la información. Pero vale la pena hacerlo, porque una vez que estás calificada, ya solo tenés que hacer actualización una vez por año de los datos. Está muy claro. Bien, Adriana, te agradecemos mucho todos estos comentarios allí directamente desde el recinto de operaciones en Mar del Plata Bursátil. Y bueno, buen fin de semana. Volvemos a entrar en contacto el próximo viernes para ver qué nos depara la semana próxima. Bueno, gracias, Marcelo. Hasta el viernes. Bien, conversamos entonces con la contadora Adriana Figliolo, gerente de Mar del Plata Bursátil. Ahora, tiempo de repasar cómo queda el panorama de tasas en el circuito financiero en este cierre de semana. Y como usted comienza a ver en pantalla, las tasas en pesos han venido mostrando un descenso bastante pronunciado en las últimas semanas. Esto tiene que ver con el cambio de orientación de la política monetaria del Banco Central. El plazo fijo ha descendido en la tasa que se paga a 30 días en promedio de los bancos del circuito financiero a el 22%, pero hay bancos que están pagando hoy cerca del 20% anual para colocaciones a 30 días de plazo. Los cheques en la bolsa, como ya mencionamos, en tasas que no son atractivas para el inversor, sí para las empresas que puedan colocar sus cheques en cartera para financiarse, 16% anual. Y los bonos y los fideicomisos, dos alternativas realmente interesantes a plazos menores a un año, 30% anual, siendo estas tasas ajustables de acuerdo a la evolución de los depósitos mayoristas en el sistema financiero, la tasa va a dar bancos privados, que está terminando esta semana en la zona del 24% anual. Por último, las tasas en dólares. Como usted ve en pantalla, el plazo fijo prácticamente estabilizado, pero con una tasa que en dólares, en realidad para tan corto plazo, es atractiva. Aquí estamos hablando de 30 días de plazo, 2,25% anual. Cuando uno estira el plazo hasta un año, esa tasa puede llegar al 3,40% anual en bancos de primera línea de nuestro sistema financiero. Y los bonos, una alternativa contra la que hoy no parece haber mucha competencia. Hablamos de bonos en dólares. Aquí del ejemplo del BODEN 2015, que conversábamos con Adriana Figliolo, de Esmar de Plata Bursátil, tasa del 12,5% anual, cuando uno suma la posibilidad de ganar capital, como decía Adriana Figliolo, a lo que es el pago por intereses que tiene previsto desde el arranque de su negociación el bono. Así se consigue una tasa del 12,5% anual, que no solamente no se consigue en nuestro sistema financiero, sino tampoco en los mercados mundiales en términos generales. De esta manera vamos cerrando esta nueva emisión de Mercados y Empresas, simplemente dejándole esta inquietud con respecto a un tema clave de la semana próxima, clave desde el punto de vista del sistema financiero. Hablamos de acciones, de bonos, y seguramente también de la evolución del dólar en nuestro circuito financiero, que es lo que va a hacer desde el próximo lunes la visita del ministro Axel Kicillof a Europa para tratar de cerrar un acuerdo por la deuda aún en default con el Club de París. Allí le recuerdo, hay una deuda impaga todavía de lo que fue la salida de la convertibilidad de unos 10.000 millones de dólares, que las partes han venido conversando en los últimos meses y en principio por las versiones que se manejan, estaría nuestro país cerca de cerrar este capítulo de lo que fue el default del 2001. De esto seguramente, de la suerte de estas negociaciones, va a depender también la suerte de los mercados en la Argentina la semana próxima. Con este comentario estamos cerrando, le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas y nos despedimos, como hacemos habitualmente, hasta el sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.